Después de este tema creo que el colonial queda sin gente porque todos se van a hacer el amor. Menos nosotros dos. Nosotros dos. Somos los solteros más codiciados. Hace 15 años que somos amigos con Richard. Hemos estado en todo este bendito país y fuera del país también. Hace 15 años juntos. La pasamos bomba. No tenemos hijos pero la pasamos linda, ¿no? Mi amigo Richard, ¿eh? Chica, ¿qué tal? Bueno, vamos a cambiarle un poquito de ritmo. Ah, mira lo que me pide. ¡Amame! ¡Voy! ¡Voy! Quiero que me pude ahora, quiero que me pude. Quiero hacerte el amor, una luna. Quiero, otra noche, pensarte la piel. Quiero, otra noche, pensarte la ropa, hermosa y un buen. Y amarte de mi manera, aunque no quieras, me vas a leer Hazme el amor como tú, hazme un día Hazme el amor como tú, hazme un día Hazme el amor como tú, hazme un día Desde el mar, su sabiente Y el buldo me舞í Ya Samantha Contigo Me he pasado en tu querido Y lo que no sé solo quiero amarte de los ángeles a partir de los ángeles como yo lo sé y seguro será si me quiero amarte lo siento si me quiero amarte